¿Eres parte de una corporación o empresa? ¿Recibes ingresos que debes rendir y no cuentas con el tiempo suficiente? Para eso y más, te presentamos Insignia, el software de contabilidad y remuneraciones en línea. Ingresa con tu root y clave asignada por tu proveedor. Con solo ingresar los datos una sola vez, podrás generar reportes de rendición y contabilidad. Podrás hacer el balance de ejecución presupuestaria BEP, que es obligatorio cada tres meses, además de los programas de PIE y SED. Con Insignia podrás hacer lo que se denomina dualidad, es decir, la contabilidad tributaria y el balance presupuestario de una manera mucho más cómoda, rápida y fácil. Insignia se separa en tres partes. Adquisiciones, Tesorería, y Contabilidad, donde se administran las cuentas mediante informes y balances. También puedes administrar los centros de costos, que son tus proveedores dentro de las áreas de salud, educación e infraestructura. Así podrás llevar un detalle completo de tus gastos. Por eso, ahorra tiempo y trabajo. Insignia es la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!